Uno, compadre, ahí en el barbecho, calentando su portilla en pasaje del Tajo de Chile, en la muñiga de la banca, compadre, muy abuso. Soy la de Sabanel, Andrés. Me aprecieron en el paso, antes de cruzar el agua, Me aprecieron en el paso, 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 me aprecieron en el paso Es que a mí lo que te aviso, la esquina que aquí en la casa y te sientas con tu aviso. Son las once de la noche, oigo música en los mares y de herida ya te espera en una calle de Juárez. El voz de la diáselo y yo no perdón las llaves que se sienten en peligro, yo me vaciaré sus calles. Fuertas, tiempos, azules, no les puedo dar mi mano porque creen que eres cruzado, el gobierno americano. Mi pasará, scipito, el gobierno americano.